Ya está en COI la unidad móvil de mamografía del Servicio Andaluz de Salud. Todas las mujeres de entre 50 y 71 años que quieran hacerse la prueba enmarcada en la campaña de cribado del cáncer de mamá podrán pasar por el parque periurbano donde está instalada la unidad hasta el día 24 de julio. Le mandan una carta a casa a la Junta de Andalucía con la fecha y la hora y el día en la que tiene que acudir aquí y simplemente acuden y se le hace, esto es muy rápido, tardan cinco minutos en realizarse esta prueba. La mamografía es una prueba rápida y una herramienta muy útil para la detección precoz del cáncer de mamá. El equipo sanitario responsable anima a las mujeres a que acudan a realizársela. Es de los 50 a los 71, o sea que le llegará en su cartilla y que acudan aquí, que aquí estaremos nosotras. Primero pues te da un apretoncillo y luego ya pues los resultados y ya está que tampoco es tanto. Aquí se pondría la paciente de frente a la máquina, aquí se colocaría el pecho en dos de las imágenes cráneo caudales, esto se movería para arriba así o para abajo según la estatura de la paciente y una vez que esté el pecho aquí colocado pues se aplastaría con esta, bueno se comprimiría con la placa, ¿vale? Con la pala esta y ya pues nos iríamos allí al mando de control y pisaríamos la placa para que realice la imagen. No es el primer año que vengo, la verdad, porque yo todavía no tengo los 50, lo hago el mes que viene, bueno este mes, ya el viernes, o sea, el primer año que vengo, no sé, la verdad que está muy bien porque si tienen una algo lo detestan y a tiempo se cogen las cosas mejor. Gracias. Gracias. Gracias.